¿Qué hicimos en esta fiesta del fin de año de UPCN? ¡Qué lindo! ¿Ven cómo se prepara todo el clima? Mati, bueno, muchas gracias, chicos. Te digo que si yo aprendiera a cantar, boludo, me lleno de plata, ¿eh? Allá en el fondo también. Empezamos a prender los encendedores para presentarla a ella. Es de Córdoba. La está rompiendo en todo el país y este año va a estar con los Grimaldi en la Villa de Carlos Paz. ¡Un adiós! ¡Fuerte aplauso para recibirá Kofi Ravine! 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 Esta es la primera canción que compuse y se la quería cantar primera. Mi sombrero, voy a dar a ti un bar de capricho y delirio Mi sombrero, de solo imaginarte aquí, tu cuerpo cerquita del mío Te regalo mi paciencia y un poquito de ilusión, te prometo una caricia bajo el sol Y el pueblo de mis besos se te pese en tu balcón, y en tu boca se abra más esta canción Estás conmigo todas las horas del día y la noche Estás contigo, donde tú vayas, no me corren noches Y si mi boca desespera, el amor me pone nuevo, la nostalgia se apodera de mi amor Yo te espero aquí, yo te sigo aquí, ay amor no me sueltes, no me amando Estás conmigo todas las horas del día y la noche Soy contigo, donde tú vayas, no me corren noches Soy contigo, todas las horas del día y la noche Soy contigo, donde tú vayas, no me cajas ¿Dónde es la plata?